Por lo que se habla, se busca en refuerzo, en reforzar puestos que por ahí el cuerpo técnico cree que son necesarios. Creo que hay un grupo armado que es bien potente y que esperemos que este año sea obviamente un renacer de lo que veníamos haciendo antes. En general ha sido un comienzo interesante, de a poco aumentando las cargas, ya estos días empezamos la parte más fuerte y ya han empezado obviamente a surgir conceptos de un poco de lo que quiere futbolísticamente, de a poco insertando su idea. Y tenemos claro que tenemos por delante semanas importantes para prepararnos y para agarrar rápidamente cuál es la idea de fútbol que queríamos llevar a cabo durante este año y obviamente con mucha ganas y mucha ilusión. Me parece bien que la selección tenga técnico ya y que se pueda planificar aquí los amistosos que vienen durante el año y ya empezar a preparar lo que va a ser la Copa América del otro año. Más allá del técnico que esté, es algo personal. Yo tengo que luchar día a día por ser titular en mi equipo y si desempeño un rol importante y hago buenos partidos, la situación en una selección se puede dar o no dependiendo de lo justo del técnico. Nosotros este año estamos sin Copa Internacionales, pero también tenemos un equipo, un grupo de jugadores que viene jugando junto hace mucho tiempo y si bien el segundo semestre que ha pasado no fue un buen torneo, es un equipo que viene haciendo buenos campeonatos, que viene peleando títulos, que ganó varios títulos también y creo que es un equipo que en conjunto puede hacerse muy fuerte. Si bien, por lo que se habla, se busca el refuerzo, reforzar puestos que por ahí el cuerpo técnico cree que son necesarios, creo que hay un grupo armado que es bien potente y que esperemos que este año sea obviamente un renacer de lo que veníamos haciendo antes.